La pareja de actores que comenzara su romance en el 2009 mientras grababan la telenovela Atrévete a soñar, Dana Paola y Eleazar Gómez fueron captados por un fotógrafo en una famosa revista de circulación nacional, en un restaurante de comida internacional ubicado al sur de la ciudad. Asistieron en plan de romance a las estrellas juveniles por casi dos horas. Al salir del lugar, la actriz de 18 años se abrazó al joven de 27 para luego besarlo en repetidas veces mientras esperaban a que el valet parking les diera su coche.